La Comunidad Magdalena Vida ha sido precursora en el tema de apoyo a las mujeres y yo en especial siempre me he sentido súper apoyada por la comunidad. Todos los presidentes siempre nos han dicho Karen, háganlo, ¿qué necesitan? Ahí estamos nosotros. Y tú no has sido la excepción. Y te agradezco muchísimo que te tomes este tiempo de tu apretadísima queta para venir a la graduación de la novena generación. También estuvo en el Encuentro de Mujeres Emprendedoras y siempre ha estado ahí para nosotros. Sí somos muy afortunadas, como les dije, que Magdalena Vida nos ha dado. Que tengamos de verdad este apoyo y este amor de los directivos para el apoyo de este programa. Y gracias a eso, el programa es lo que es gracias a ustedes. La verdad que no es gracias a nosotros, es gracias a ustedes. Ustedes somos los que hacen la comunidad de estos proyectos exitosos. Y ustedes con su confianza que le brindan a estas ideas que se convierten en realidad para empoderar, para mejorar, para desarrollarse, para realizarse. Pero nosotros nada más podemos ser una guía. Son ellas las que merecen el aplauso y las que les faltan. Gracias. Y las felicito a todas por entender por intentar todo esto. Y bueno, que culminen en su graduación. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a proceder primero a la entrega de diplomas, porque está Isidoro con nosotros y nos va a ayudar con alguno de ellos. Entonces, bueno, es un logro, como les dije, nunca minimicemos estos logros. Y bueno, esto es la culminación nada más de algo que, como les dije, apenas estamos empezando y esto no termina, todas quieren seguir con esto y seguimos con OnePower 2.0 en septiembre, con Shoshi, con asesorías personales y con todo lo que ustedes necesiten. Acuérdense que nosotros somos las herramientas y estamos acá para ustedes, para que ustedes las utilicen. y todo lo que ustedes me digan que necesitan, acá lo vamos a implementar, porque para eso estamos, ¿ok? Entonces, ya se lo digan. No, tú, Lilian. 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 A ver si quiero poner una foto. Proceden, entonces, si no, no. Bien, la guía. Karen. Gracias. Gracias. ¡Mamil, nombroso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Volte a su nombre! ¡Volte a su nombre! Puedes ponerla Quítalo, Karen Que vuelten para allá También sería súper valioso Si alguien quiere decirle Isidoro cuánto es la experiencia En el programa Que ya sé que ya Muchas hablaron de eso Pero si alguien en específico Quiere decir algo Y hacerles saber un poco Qué vivimos acá Durante tantos meses Que estamos juntas Sería un valor Yo dije Que la verdad Está muy padre que hagan Que la verdad Agradezco a la comunidad Que le den este tiempo Y este esfuerzo Porque sé que es mucho Tanto monetario Como de tiempo Apoyar un proyecto Como estos Enfocado a la mujer Y la verdad Es que yo digo Que a veces A la comunidad Y al mundo Se nos olvidó un poco Lo que es la mujer Entonces que hoy Nos apoyen Y nos ayuden Y nos den herramientas Y sea un grupo de apoyo Está padrísimo Entonces sigan adelante Es un buen proyecto Tengo mucha fe Que van a salir Muchas cosas buenas De cada una De todas las generaciones Que han habido Los felicito Y que sigan adelante Gracias Pero a nosotros Es muy importante La mujer Y por supuesto Hacemos todo Lo que se pueda Son ellas Son ellas las que Lo están logrando Es primero Gracias Yo iba a decir Que yo entré Al curso Me convencieron Insistieron mucho Entré No tenía ni la menor idea De qué iba a ser Ni de qué quería hacer Y no tenía ni la menor idea Ya se producen la venta Ya se estaba yendo Rita A ver más 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 Sí Muchos Rita Rita Voltea Gracias Yo lo que quiero decir Es que se lo dije ahora A él ¿No? A él Sí Ajá Estoy de verdad El día sobre Con la cabón De veras Lo privilegiado que somos En la Comunidad Civil En México Con N cantidad De comités De fundaciones De ayuda Que la comunidad tenemos De veras Que nos sentimos Muy privilegiadas Yo entré una Y salvo otra Aquí Definitivamente Con más impulso Con más Este Ganas De decir Sí lo puedo hacer Sí puedo estar sola Y lo voy a lograr Y lo estoy logrando ¿No? Es como El empujón Que yo necesitaba Y de la nada Me llego Gracias Karen Gracias a todas Y gracias Qué gusto compartir Conmigo Era vos compañero Karen Karen Y de Chania Venga Karen La reina Y de Jenny Que trabajan Andan Muchas felicidades Muchas felicidades ¡Volten! ¡Ponte allí! Aquí le están sacando abajo. ¡Bravo Karen! ¡Bravo Karen! ¿Quién más? A ver, el siguiente. ¡Adenina Saad! ¡Gracias! ¡Por eso es el Presidente! ¡Vamos! ¡Mirazón! ¡Gracias! ¡Cámara! ¡La organizada! ¡La organizada! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sí? ¡Cófí palabra! ¡Bravo! ¡Bravo Karen! ¡Bravo! ¡BienS conservation! ¡ namun aquí lo vamos a hacer! ¡ weighit而已, podría haber! ¡ Elementarias! ¡Puede ver! ¡BienSong. Gracias, gracias, adiós Gracias Que no, que hagas al frente, Karen ¡Hola, Rosa! Ya, ya, ya Rosa sigue teniendo su pulsera morada ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Para que vean que estoy listo por las cosas hoy No, 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 no No, no, no Sí Venga Gracias Gracias. 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 Ya saben lo que se tocó. Margie. 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 Buenísimo tu padre. ¡Buenísimo! Buenísimo. y además escultora y buena y original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!